El balance para lo que respecta a punto es negativo, precisábamos o creíamos que teníamos o que tenemos plantel para estar más arriba y bueno es la idea, la verdad que te podés conformar o no, la verdad que nosotros no nos conformamos y me parece que este plantel tiene que dar más. Muchos empates, seis empates nos ponen una posición en una cornisa, digamos, si ustedes ganan dos partidos se dan muy para arriba porque los empates toman valor, pero si pierden se hace muy complicado. La verdad es que, por eso te dije recién, hay que ver cómo lo mirás, nosotros miramos para adentro y sabemos que el resultado tiene que ser mejor, que en cuanto a punto estamos con deuda, también somos conscientes que tuvimos la fortuna de que los equipos que están arriba tampoco sumaron de a tres y eso te da tenerlos ahí cerquita, pero la idea es otra cosa y ojalá podamos esta segunda parte del torneo hacer más puntos, creo que todo va a depender del juego y la verdad de los goles que hagamos. Los aspectos a corregir son la parte ofensiva y el comienzo de los partidos, porque los terminan bien los partidos, pero al principio por ahí siempre al equipo le cuesta más. Y la estadística no miente, creo que tenemos déficit en ataque y cuando los primeros 30 minutos el equipo por ahí se desentiende un poco el juego. Preguntarte por la parte física y la entrada del equipo, muchos puntos sobre la hora, eso te debe dejar tranquilo que el equipo se preparó bien y que hasta el último minuto no bajas los brazos. Sí, el plantel tiene eso, es un plantel que tiene mucho corazón, muchas ganas, lo que tenemos que manejar es por ahí entrar los 95 minutos concentrados. Por último, ¿falta mucho el objetivo? ¿Cuál es? El de siempre, pelear los primeros lugares, no nos vamos a bajar de eso, por ahí no se tiene mucho en cuenta Casuso porque hay equipos con mucha historia o equipos grandes, pero la realidad es que el plantel no se baja de pelear un lugar para ascender.